Los guerreros de Xi'an ya han llegado a Alicante. Los soldados más famosos del mundo ya están en el Marc, donde se podrán visitar a partir del martes 28 de marzo y durante 10 meses. Se espera que esta exposición atraiga a miles de visitantes procedentes de todo el mundo, para lo que la Diputación de Alicante ha previsto una organización extraordinaria que permita gestionar los tiempos de estancia de los visitantes. La exposición de los soldados de Xi'an estará habilitada a partir del 28 de marzo. El próximo martes ya se podrá visitar. Desde la Diputación de Alicante pretenden que sea una experiencia completa, nada más entrar por las puertas del Marc, que es donde va a estar habilitada esta exposición. Ya en los jardines del Marc habrá audiovisuales, habrá carteles y habrá elementos que nos introduzcan en esa historia de los guerreros de terracota. Que están despertando una gran expectación. Va a ser la exposición más importante de Europa y va a estar aquí en Alicante durante 10 meses. El presidente de la Diputación ya ha avanzado que esas experiencias que se van a vivir aquí también se han estado preparando con mucho tiempo y que se va a intentar evitar que las colas se hagan largas, que se haga mucha espera, porque para eso va a haber una gran agilización de todos los medios disponibles y además también van a disponer de experiencias aquí en este lugar para que mientras están esperando los visitantes a entrar a la exposición en el Marc puedan también empezar ya a vivir esa experiencia de los guerreros de Xi'an. Estamos ante una exposición extraordinaria que el día 28 de marzo abrirá sus puertas a todo el mundo. Esperamos cientos de miles de personas que van a venir a Alicante y que van a estar aquí, que van a disfrutar de esta extraordinaria exposición y yo tengo que decirles que muy ilusionado. Tengo muchísimas ganas de poder empezar a desembalar los guerreros que ya están aquí. Los guerreros de Xi'an ya están durmiendo en Alicante todos los días. No me atrevería a darle una cifra de todo lo que puede ocurrir. Es verdad que estamos musealizando de manera especial. Jamás se va a ver el Marc como se ha preparado para esta exposición. Fíjese, desde el punto de vista musical, desde el punto de vista audiovisual, hasta incluso desde el punto de vista olfativo. Vamos a generar unos accesos de manera muy especial, porque no nos vamos a olvidar que son 10 meses y por tanto los meses de verano con el calor que hace aquí esperamos largas colas y vamos a habilitar de manera especial para dar todas las comodidades a las visitantes y a los visitantes, que serán tanto alicantinos como de la comunidad, como de España, como internacionales. Desde el Área de Cultura de la Diputación de Alicante, prevén que los visitantes de esta exposición vivan una experiencia nada más entrar a los Jardines del Marc para evitar largas colas y comenzar a difundir la importancia y la exposición a través de audiovisuales y actividades previas antes de entrar al museo.